En este episodio del Valle Sombra Luna, Beryl verá a muchos de los suyos morir por ella, y de eso agarrará todo su poder. La fe es mi espejo, pero la voluntad de mi arma. Pero fallé. Una patrulla de ambulante atrapó a mi escuadrón. Luchamos ferozmente, pero ya había sonado la alarma. Los Rangari me obligaron a esconderme antes de rendirse ante el enemigo. Estaban bajo mis órdenes y entregaron sus vidas. ¿Para qué? No estoy seguro qué hacer. Tenemos que salir de aquí, pero ¿cómo? Tenemos que ayudar a escapar. Y tenemos botas como recompensas. Muy bien, así lo vamos a mantener. Y por supuesto, trabajos de fondo. Tenemos que darle un poquito de confianza a Beryl, yo creo. Es inútil. ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Qué le podemos decir? No podemos rendirnos ahora a los héroes que aprenden de sus errores. Definitivamente es el mía. Creen en la luz, a pesar de todo, siempre prevalecerá. Eso es verdad, porque Beryl está iluminada por la luz y tienes que confiar en la luz. Piensa en tu gente, los prisioneros aún necesitan tu ayuda. Eso es verdad. ¿Cuál de las tres? Yo creo que la luz la puede inspirar un poquito más. ¿Verdad? ¿El bien no siempre triunfa sobre el mal? La luz es tan fuerte como sus campeones. Cree en ti. Y tu pueblo ha triunfado sobre... Porque la segunda no me da mucha esperanza. La primera, yo creo. Tienes mucha sabiduría. Debo creer en mí, ya que llevo la luz en mi interior. Yep. Es el momento de tomar una posición. Ahora sí. Detonando los explosivos. ¡Ahora! Wow. ¡Mira! ¡Fuego! Aún hay enemigos en nosotros. ¡Todos a las armas! ¡Cierren las salidas! Ninguna escoria dranei sale de esta aldea con vida. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga para acá! ¿Para dónde? ¡Ah! Tengo que seguir a Yerel. Ok. Y. ¡Controla esos peones! Ya oíste, Arnertzul. ¡Nadie sale de la aldea! Entonces ellos van a hacer todo lo posible para que no podamos salir. ¡Vamos, Yerel! ¡Apúrate! No tengo todo el día tampoco. Ah... ¡Apúrate de ellos aquí! ¡Wow! Tiene habilidad este paladín y todo. ¡Me encanta! ¿Yerel te sanó también? ¡Oh, qué bueno! Ok. Al parecer soy yo la que está inspirando a Yerel. Así que... Eso está muy, muy bien. Ahora, ¿por dónde tenemos que ir? Yerel nos... ¿Está en el camino? ¡Sí! No. Nadie, nadie. Aparte, esto es apenas un pueblo. Si es ciudad, ¿dónde están los aviones? No están. En ninguna parte. Después de esto tenemos que matar a un lobo grande, me parece. Y... Me parece que Yerel después evoluciona de armadura. Sí. Cambio de armadura después. Ok. Los peones son unos cobardes. Los peones hacen de todo menos cooperar aquí. ¡Wow! Ah, estoy muy pronto a subir a 92. Buenísimo. Ojalá me den una mejor habilidad aquí, porque... Eso me ayudaría muchísimo a avanzar un poquito más rápido. Ok, Yerel. Lo bueno de los personajes que te siguen ahora es que esos... Bueno, Yerel no necesariamente me está siguiendo, pero... Lo bueno es que no se devuelven a otros puntos, etc. Son un poquito más inteligentes ahora. Así que eso está bien. Colmillo terror, acabará contigo. Ahí está. Colmi terror. Oh, esa música. Pero Colmi terror va a ser... Nada más. Qué cuero. Yo creo que hasta ahí no más llegó Colmi terror. Ahí está. Wow. ¿Vieron eso? Ojalá no sean dioses antiguos. Dioses antiguos en Drenor. Por supuesto. Gracias. Me reuniré contigo en el claro del crepúsculo. No hay problema. Voy para allá. ¿Yerel, dónde viene? ¿Por qué no está? Ah, no, sí, está aquí. Hay tiempo para aplicar. Hay tiempo para la acción. Tus palabras desbloquearon algo en mi interior que nunca había sentido antes. Llámalo como quieras. Determinación, convicción, fe. No olvidaré esto. Muy bien. Entonces tenemos unas botas de escape de iniciar Rangari. Tenemos un montón de XP. Y nos queda poquito para el nivel 92. Así que vamos a dinguear en este video. Vamos a ir a completar las misiones de la abuela. Porque eso nos queda por hacer por aquí. Tenemos que buscar algunos materiales. Rescatar algunos Rangari me parece también. No, no tenemos que rescatar ningún Rangari. Me recuerdo que tenía que conversar con algunos Rangari por aquí. Pero no me recuerdo bien. Ok. Tenemos que inspeccionar fango suelto también. Lo cual es... Es poco higiénico, por decir así. Tenemos que matar algunas hidras. Ahora, estas hidras para los cazadores se pueden domar para convertirlas en mascotas. Sin embargo, yo tengo mi propia hidra, que es Gimerón. Así que no necesito otra hidra. Pero estas hidras se ven muy genial. Y de hecho es un modelo completamente nuevo en Warlords. Así que este modelo no lo obtienes en ninguna otra parte de Nazaroth. Tienes que venir a Draenor para poder capturar a este tipo. Necesitamos tres corazones. Llevamos dos. Esas cosas nos dan algo así. Polvos. Hay que matarlos entonces. Me parece que en la cuenca arriba se puede encontrar al Himno Sapo. Así que uno puede ir a luchar contra el Himno Sapo para obtener un objeto raro. Me parece que es un juguete. ¿Estos son Critters? No. Pero es... Nos van a ir acompañando. Entonces estos sapitos nos van a ir acompañando durante toda la travesía. Ok, tenemos que también exprimir los sapos. Oh, wait. ¿Qué? Ok, tengo que hacer eso de nuevo para que lo vean. Haciéndole cariñito al sapito. Quick, 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 quick. Son los detalles chicos pequeños. Son los detalles pequeñitos lo que hacen de este juego tan genial. Porque miren, ¿cuándo habían visto que en WoW acariciáramos un sapo? Miren. Quick, 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 quick. Les apuesto que no se habían dado cuenta. Se los puedo apostar. Muchos de ustedes a lo mejor... Hey, Juanín, ¿por qué no te diste cuenta de los Nuts? Ahora me acabo de dar cuenta. De hecho, ni siquiera lo tenía idea. Porque como uno juega siempre en esta perspectiva. Entonces de frente se ve muy diferente la cosa. Aún así que es bueno. Siempre es bueno hacerle un cariñito a una ranita por ahí de vez en cuando. Las ranitas son muy solitarias, viejo. Hay que... Hay que... Hay que darles a Morse. Aquí tenemos un polvito acá. Y... Nuestro tercer corazón. Espero que con esto podamos completar la... Eh... Las misiones del claro del crepúsculo. Porque... Eh... Digamos, ya tenemos como la historia principal hecha. Que es entrar a Shaz'gul y... Buscar más información sobre los Sombra Luna. Y también terminar con un poquito sus... Sus intenciones en la zona. Pero todavía queda un área muy grande de estos tipos que... Oh, un botani. Hey, miren. Tenemos una colección de zapitos. ¿Se van a unirnos nosotros? ¿No? Ok. Pero tenemos una colección de zapitos. Tenemos una guild de zapitos. Podríamos hacer un... Un show con los zapitos. Oh, un botani nos ataca. Es nivel 92. Corran. No, lo matamos fácil. Adiós, botani. Nos dio parras. Qué solidario. Ok. No sé. Nos falta una borraja pristina. No estoy muy seguro que puede ser. Aparte me parece que había más misiones en esta zona. Pero no estoy seguro. Creo que tenemos que interactuar con algunos Rangari en algún punto por aquí. Pero no me recuerdo bien dónde se toma esa misión. O si es que, digamos, todavía está. Por lo menos hay algunas cosas que me han llamado la atención. Sobre todo en la expansión. Ahora que salió una de ellas siendo el hecho de que, por ejemplo, algunos seguidores después de las misiones no te siguen. Por ejemplo, Runa. Que era una drenai que aparece en esta cueva de acá. Que te da una misión antes en el beta y que se convertía después en tu seguidora. Ya no está. Pese a que parece que está en la lista de seguidores. Tengo que revisar. Pero esa no es la forma de obtener a Runa. Entonces me estoy preguntando cuál es la forma de obtener a Runa. Porque si no se puede obtener así. Entonces cómo se hace. Esa es una de las preguntas que tengo en realidad. Porque me ha llamado la atención sobre todo. Necesitamos encontrar más charcos. Y también. Una borraja pristina. Que no tengo idea cómo se ve. Pero tenemos que encontrarla. Es una borraja. Es todo lo que sabemos. Y tenemos que encontrar mosquitos también. Lirio de las sombras. ¿Qué hace esto? Buf. Caminar sobre el agua. Nice. Muy útil en pvp. No, de hecho. Una de las cosas que yo les dije al principio. Es que tuvieran monturas de agua. Porque eso les iba a permitir avanzar mucho más rápido. Y eso es verdad. O sea. Uno si camina sobre el agua en Drenor. Uno tiene una amplia ventaja. Porque por lo general hay mucha agua en Drenor. Así que. Es buena idea. Tener monturas que puedan caminar sobre el agua. Etcétera. Como el zancudo ese. Es buena idea tenerlo. Tenemos que entrar. Sí. Tenemos que entrar a la casa de los Botani. Esta casita Botani aquí. Vamos a tener que matar un par de ellos. Eso sí. Lo cual es trágico. Porque los Botani también tienen como toda una parada de... Oh. El placer de la cocina de Drenor. Eso me gusta. Tenemos los zapitos. ¡Ay! Los podemos liberar. Qué bueno. Wow. Eso es una borraja. Es una gran borraja. De aquí. Tenemos que hacer algo más. Me parece que... No. Tenemos todo resuelto. Y... La misión termina... Dos de esas misiones terminan por allá. Ok. Tenemos... Tengo algunas misiones listas en la fortaleza. Buenísimo. Sería genial. Digamos que una recompensa de alto nivel de la fortaleza. Fuera poder controlar tu fortaleza desde... Digamos por lo menos a los seguidores. Controlarlos desde... De forma remota. A través de un ítem. Etcétera. Eso sería genial que lo pusieran después. Junto con mis fortalezas. De Nazaroth. Porque yo quiero eso. Y sorry si vengo a minear entre medio de las misiones. Pero realmente necesito los minerales para poder hacer encargos. Así que eso. Aparte, golem. ¿Es necesario bajarse del golem? Me parece que no. Me parece que no es necesario bajarse del golem para recoplar. En fin. Algún día lo voy a... Ok. Vamos a hablar con la vieja loca. Hola, vieja Lola. Todos los precios son razonables. Estoy segura que uno de esos sapos es mi esposo. Yo quiero ver eso. Tendré que besar a cada uno de estos sapos. Oh, buenísimo. Querida, estoy de vuelta. Oh, no. No soy un sapo. O sea que Bula aquí es el esposo. Y finalmente volvió. Y Lola siempre pensó que era un sapito. Extraño. Ok. Llegamos al nivel 92. No a mi Shune. Nosotros. Sacamos el tajo de la bestia mejorado. Que es. Nos ataques de tu mascota. Golpean los... Mientras atacó a la bestia. Ok. No drama. Y tenemos ya una mamorra que es muelles de hierro. Vamos a hacer eso algún día. Quizá tal vez. Pero buenísimo. Nivel 92. Estamos muy pro. Eso es genial. El remedio de la abuela. No, no sé. Es en el pantano. Son frías. Significa mucho para esas ancianas. Reconfortar sus adoloridos huesos. Y finalmente tenemos una misión con los Rangari más allá. Así que. Eso nos va a permitir conocer algunos de ellos. Si es. En el medio del lago. Así que vamos a tener que agarrar una de esas. Ah no. Tenemos un buff todavía. Es buenísimo. Entonces. Simplemente caminas por el agua. Y llegar hasta la isla. En reparentesis. Bravo Blizzard. Por este diseño de escenarios. Esto es increíble. Oh no. Ah pero es allá arriba. ¿Cómo llego allá arriba? Ah. Ok. Me las voy a tener que ingeniar. ¿Cómo llegar hasta allá arriba? Elixir de la claridad. En la cima del Saduce Lunar. Ah ya. Claro. No leí bien el texto. Es allá arriba. En la cima del Saduce Lunar. No tengo idea de lo que es. Tenemos un compañero aquí. Gantly. O Gantiv. Ah bueno. No estoy seguro. Pero tengo que buscar una forma de subir aquí. No estoy muy seguro cómo. Creo que. Ah no. Pero por aquí se puede subir. Me parece que no. Porque está cerrado por la puerta. Entonces. ¿Cómo entrar aquí? Esto ya es territorio orco. Entonces. Se va a costar un poquito entrar. Definitivamente no puedo escalar la mala esto. Interesante. ¿Cómo subir allá arriba? ¿Por qué hace aparecer este territorio orco? ¿Por aquí a lo mejor? ¿Puede haber un camino por aquí? ¿Oculto quizás? Al parecer sí. Se ve prometedor. Al parecer no. Ya no me promete tanto. Oh no. Por aquí creo que vine a hacer la misión para abrir. ¿Cómo se llama esta profesión? Para abrir. Peletería. Peletería o de sueño. Una de las dos. Vamos a ver si podemos utilizar estas rocas para poder escalar aquí. ¿No? ¿Qué tal con la montura? ¡Oh! Lo teníamos. Ok. Vamos a ver si puedo saltar bien de nuevo. Ok. Ahí sí. Muy bien. Entonces. Tenemos que llegar hasta allá arriba ahora. Exactamente como. Seguramente hay un camino para eso y no lo he visto. Jorín. Torpe. Ah no. Sí. Sí había un camino. Ahora que me recuerdo en el beta. Sí había un camino. Este es el camino. Sorry. No acuerdo del beta tampoco. El pantano nocturno. Claro. Había un camino. Aquí está. Ah. Había una bolsa de hierbas por ahí al parecer. Así que voy a ir a buscarla después. Todas esas cositas pequeñitas que uno encuentra en el camino dan experiencia. Así que es una muy buena idea ir agarrándolas. Y también ir recogiendo las menas y todo porque todo da experiencia. O sea, si tú te pones a minear, si tú te pones a recoger hierbas, todo eso da experiencia al final. Así que es buena idea hacerlos. Si no hay fe, la batalla está perdida. Mi confianza está bien depositada en ti. Esta tarea hubiera sido dificultosa para muchos de mis estudiantes y tú la has realizado con mucha facilidad. La luz guiará tu camino. Y los del futuro se tejen entre sí, se enrollan y desenrollan y crean tapices que cambian de forma y color de un momento a otro. Debo tener claridad. Tengo que concentrarme en la única hebra que será realidad. Cuando estés lista para compartir mi visión, bebe el elixir. Cuando la visión comience, ten la guardia en alto. Los momentos de la visión son tan mortales como cualquier cosa que experimentemos en la realidad. Bebe el elixir y concéntrate en el cristal. Deja que la marea y la corriente del tiempo te lleven. Ok, entonces tengo que beber esto. Ok, encontramos a Belen. No, no puede ser. Nos están atacando. ¿Dónde? No pudimos detener a la estrella de la oscuridad, profeta. La horda de hierro se apoderó del puerto. Protejan sus cabezas. Se aproximan cápsulas de hierro. Oh no. Ok, tenemos que proteger esto. Carabor no puede caer. Muchos hordas de hierro. Wow. Krull. Es gigante. Llegó en una esfera junto con Goku. Oh, escudo de hierro. Estos tipos son muy molestos. ¿Puedo matarlos a todos de un solo golpe? Porfa. No. Ok, Krull debe caer. Que es un gran otro temado. ¿Dónde está? Espérate, ¿forca? Ok, ahí quiere matar a Borca. ¡Basta! No más juegos. ¡Bascos a mi orden! ¡Dispárenle al cristal! Oh oh. No. No. Ese cristal de defensa era nuestra única esperanza. Se están abriendo paso. ¡Retíense! Libraremos nuestra última batalla en los escalones. Sí, por supuesto. Estaré cerca. Pero vamos a poder... ...matar a Borca. Profeta, nos están superando. Karabor no caerá mientras yo viva. Profeta, tus intentos son inútiles. Contemple el verdadero poder de la Horda de Hierro. Wow, ¿qué era eso? Eso era un naro oscuro, al parecer. No no hay razón porque no impicina cueste. Vamos a poder… Con los matemáticas… De doubt letras lo contiro. vamos a poder hacer... Lo que yo lo quiero hacer. ¿Vivinda aquí es aprender?